La Dirección Regional de Cultura y la Municipalidad, también en la organización está la Escuela de Gastronomía Inka Chef, vamos a hacer por segundo año el Festival Sabores y Colores, que consiste en invitar a los diferentes vendedores de comida de la ciudad, carretilleros mayormente, que tengan y que cumplan algunos requisitos, sobre todo el de la higiene, y además previo al evento Inka Chef les va a dar una capacitación y se les va a proporcionar también sus equipos, como su mandil, su gorrito, y se va a tener mucho cuidado en que sea higiénico. Iba a ser en la cuadra 6 de Girón-Belén, en la noche, con motivo de fiestas patrias. Entonces este Festival de Sabores y Colores es un festival de gastronomía peruana.